Y el primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo aplazó por décima ocasión el juicio que se le sigue a tres acusados de asesinar a una maestra embarazada en Villamella en un hecho ocurrido el pasado 10 de enero del 2016. Daya Sena nos presenta los detalles. A más de un año y 11 meses de haber sido asesinada frente a su residencia, los familiares de Gioconda Milagros Pérez Piña, maestra de 21 años de edad, la recuerdan entre lágrimas. Pérez Piña, quien se encontraba embarazada de siete meses, recibió un impacto de bala en la avenida Hermanas Mirabal de Villamella en enero de 2016, propiciado por un asaltante quien la despojó de su teléfono móvil. Me siento muy triste porque nosotras todo el tiempo estuvimos juntos. Sin embargo, mira la situación que yo tengo que vivir ahora y que no me den respuesta. Eso es lo que me tiene indignada a mí y a mi familia. El primer tribunal colegiado de la provincia Santo Domingo reenvió por décima ocasión el juicio que se le sigue a tres jóvenes apresados por el hecho. Se trata de Ariel Arturo Figueroa, Juan Berroa y Andrés Antonio Álvarez. Entonces tienen que perecer por un mísero celular en la calle porque hay un grupo de delincuentes que no se sabe cómo consiguen las armas. O sea, hay asociación entre malhechores y policía, no sé quién. Entonces vienen a perecer las personas que menos culpa tienen de esta situación. Un llamado al presidente de la república, al procurador general, por favor, que nos digan si esta es la justicia con la que contamos, si esta es la justicia que no merecemos, si esta es la justicia que merecen los pobres desamparados de este país. Sin embargo, uno de los implicados reiteró su inocencia ante las cámaras de NCDN solicitando que se verifique nueva vez los videos de las cámaras de seguridad. Esto que están haciendo es una injusticia. Yo me llamo Arturo Figueroa Batista. Es un daño lo que están haciendo. Ellos lo saben que es un daño lo que están haciendo. Gioconda Pérez se desempeñaba como maestra en el Politécnico Cardenal Sánchez de Santa Cruz de Villa Mella y realizaba una maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Daya Sena, NCDN.